En Venezuela hay unos cuatro grupos bastante bien marcados. Uno sería Maduro, Alzheimer sería el otro, el otro sería Diosdado Cabello y el otro Padrino López. Cada uno tiene su poder y sería Yao. ¿Y todos quieren mantenerlo? Por supuesto. Esos son cuatro dentro del mismo grupo de chavismo. ¿La necesidad y el hambre superó a la necesidad de libertad, de democracia? En este momento, lamentablemente, la gente quiere, si se queda, quiere subsistir. Los que han salido ya salieron, estamos hablando de unos dos a tres millones de venezolanos, tienen que subsistir, o sea, no les queda alternativa que plegarse, aunque sea por lo menos de la boca para afuera, a un sistema totalmente represor, a un sistema totalmente corrupto. Muchos jóvenes y adultos medios se han ido de Venezuela. ¿Y a quién nos dejaron ahí, votando? A los viejos. ¿Y qué tienen que hacer los viejos? Para... Para subsistir. Más nada. La subsistencia se convierte en un bozal. Y es un grave problema que Venezuela se está convirtiendo en un país de viejos abandonados. La consulta, el efecto de la consulta va a ser un poco transitoria, la euforia va a pasar y luego va a venir una realidad. Hay dos realidades muy grandes, muy grandes. La deuda del Estado, que son 60 mil millones por un lado. Y segundo, ¿estamos nosotros preparados como ciudadanos, como trabajadores, frente a una posible desdolarización? Es la gran pregunta. La gente se pregunta, Ecuador irá hacia el lado, irá hacia allá. Radio Caracas, allá. Ecotel, aquí. Cadena Belfort, allá. Emisoras, aquí. Periodistas allá, presos. Periodistas presos, aquí. DELBEMOS Ciffletivo Cous unite. T smokes. sorting Cifre